Buenos días, y damos comienzo a la red de prensa de la participación oficial de John Merrado, como nuevo jugador del Real Zaragoza. En primer lugar, tomo la palabra al director deportivo Miguel Torosquilla y posteriormente daremos paso al turno de preguntas. Gracias. Muy buenos días a todos. Espero lo primero que estéis todos bien, que tengáis buena salud en estos tiempos que estamos todos pasando. Bueno, para mí es un verdadero placer poder presentar hoy a Jaume Grau. Jaume es un jugador muy conocido en esta casa por todos los seguimientos de estos años de secretaria técnica, muy conocido en mis anteriores proyectos, porque sobre todo desde que llega al Real Madrid fue un jugador siempre muy seguido, muy trabajado y estudiado por las características técnicas en las que he estado en el pasado y en las que estoy actualmente. Jaume es un jugador de pie izquierdo, zurdo, como decimos habitualmente, con un muy buen manejo de balón. Él es un jugador que se ha adaptado dependiendo a qué acompañante su entrenador le ha dado en el centro del campo. Si ha tenido un centrocampista de un talante muy ofensivo, él ha sido un jugador de equilibrio, de mantener el orden defensivo. Si en ocasiones a sus entrenadores le han pedido ser un jugador que salte a presionar hacia arriba, pues también lo ha hecho. Para mí lo que más destaco de él es su inteligencia en el campo y sobre todo el ser un jugador que te mantiene ordenado el equipo cuando realmente se lo pide su entrenador. Firma con nosotros en propiedad, dar las gracias también a Osasuna por facilitar la operación, firma por lo que resta de temporada y tres temporadas más y yo creo que el que tiene que empezar ya a hablar es él y yo ya estar callado y os paso al protagonista. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues damos paso al turno de preguntas y comenzamos con José Carlos Franco. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, José? Bienvenida a Zaragoza. Bueno, lo primero y después de la presentación que hace el director deportivo, con todo esto que ha dicho, ¿qué esperas aportar en el Real Zaragoza? Muchas gracias. Pues bueno, en primer lugar, un compromiso muy grande con el club. con mis compañeros, con el equipo. Después, muchas ganas de trabajar, de poder crecer, de poder asentarme aquí y de aportar muchas alegrías al club. ¿Preguntas? Javi Marín, ¿dienes más? Buenos días, sea una bienvenida. No sé si has visto durante todos estos primeros meses de competición al equipo, porque la tele ha provisto jugar y si ha sido así, pues ¿qué te parece el índice? Sinceramente, no he visto muchos partidos de esta temporada del Real Zaragoza. Es cierto que está en una situación delicada, pero es un club histórico, es un club muy grande y seguro que si ahí trabajamos bien y ponemos todo de nuestra parte, le podremos devolver a la situación donde históricamente siempre ha estado y daremos todo para que así sea. Hola, ¿qué tal, Jaume? Buenos días, bienvenido. Oye, ¿cómo ha sido la negociación? ¿Has ido todo muy rápido? ¿Has tenido que pensar mucho? Yo no sé si el dedicado con mi o mi llorarte de la entidad es por dudar, por favor. Buenos días. No, no lo tuve que pensar mucho, la verdad. Había algunas otras opciones, pero desde que estuve en contacto con Miguel, al cual estoy muy agradecido por la oportunidad de poder estar aquí, fue fácil tomar la decisión y no hubo mucho que pensar. Hola, buenos días. Bienvenido a la ciudad. ¿Cómo llegas de forma? ¿Está bien? ¿Está bien para jugar? ¿Sobre todo si algún grupo público nos lo permite? ¿Quién pueda juntar contigo de cada semana? Llegó bien, llegó bien. Al final es cierto que he competido poco en estos primeros seis meses con el Osasuna, pero al final he estado entrenando todos los días. Lo que estaba en mi mano que era tratar de entrenar cada día al máximo, de cuidarme, de descansar bien. Creo que he dado todo lo que tenía que dar que estaba en mi mano y luego no tuve la suerte de poder competir lo que me hubiese gustado, pero llevo en buena ferma. Me falta esa chispilla que al final te da la competición y, bueno, yo estoy disponible. Espero en cuanto antes poder empezar a coger esa chispilla y poder ayudar a mi equipo. María Andrés, María Marca. Muy buenos días, ¿qué tal? Te quería preguntar un poquito si conocías algo del grupo antes de llegar aquí o si sabías o has expresado que no te hagan Zaragoza y luego un poquito de importancia de nivel individual al equipo. Bueno, sí, sí conocía. De hecho, bueno, me he enfrentado a Real Zaragoza en otras ocasiones. Desde pequeño, pues siempre, vamos, es un club histórico. Gracias. 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 Gracias.